Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Tania Bross y es la primera vez que están viendo uno de mis vídeos, no olviden suscribirse. Bienvenidos aquí a este canal de inglés. Vamos a empezar con cómo usar el verbo use, que es usar. Ok, vamos a tratar de repetir bastante las palabras. Ya saben la dinámica que es repetir mucho para poderlas memorizar. Recuerden que vamos a tratar de usar todas las estrategias posibles para no sólo saber escribir el inglés, sino también poder entenderlo cuando lo esté alguien hablando, poder entender una conversación, poder entender cuando vemos películas, canciones, etc. Es decir, escucharlo y entenderlo, poder escribirlo, poder hablarlo. Y bueno, todo esto lo vamos a hacer aquí en todos estos vídeos, así que comencemos. Bueno, vamos a enfocarnos con el verbo use, que es usar. Obviamente entre paréntesis pongo cómo se pronuncia. Recuerden que en el inglés se escribe de una forma y se pronuncia de otra. Use, use, usar. La E al final no tiene sonido en la gran mayoría de palabras. Todas las palabras casi no tienen sonido. Use. Y por ejemplo, anteriormente, en la lección pasada usamos I. I que significa yo. I use. Es decir, pongo quién hace la acción y luego la acción. I use. Uso. Yo uso. Y luego completo, ¿no? I use a pencil. I use a book. I use time. Ok. Entonces, vamos a usar algunos ejemplos. I use time. Yo uso tiempo. Time. Suena un poco raro el ejemplo, pero bueno. I use. Yo uso el tiempo en este caso. Tiempo. I use time. Ok. Vamos a ver otro ejemplo. I use a book. I use a book. Yo uso un libro. Ok. I use a book. Bueno, ahora voy a decir algo en inglés y tu tarea va a ser escucharme y tratar de buscar qué estoy diciendo. I use, I use a pencil. I use a pencil. I use a pencil. ¿Qué estoy diciendo? Lo siguiente. I use a pencil. I use a pencil. I use a pencil. Repite junto conmigo. I use a pencil. Yo uso un lápiz. Yo uso un lápiz. Ok. Hagamos otro ejemplo. I use a car. I use a car. I use a car. ¿Qué estoy diciendo? ¿Ok? Yo uso un carro. Yo uso un carro. Eso es lo que estoy diciendo. Ok. Hagamos uno más. I use. ¿Qué podríamos usar? I use a color. Color. I use a color. I use a color. Color. Básicamente se escribe igual que en el español pero se pronuncia distinto. En vez de decir color. 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 ¿Ok? I use a color. I use a color. Algo así más o menos. ¿Vale? Bueno. Vamos a borrar esto. Y ahora ya practicamos lo que es escuchar a alguien y tratar de entender lo que están diciendo en inglés. Ahora vamos a escribir. A tratar de escribir en inglés. ¿Cómo escribes esto en inglés? ¿Ok? Dale pausa al video y trata de buscar la respuesta sin ver nada. Es decir, solo concéntrate. Trata de acordarte cómo se dice esto en inglés. Escríbelo. Bueno. Vamos a ver ahora la respuesta. I use a pencil. ¿Ok? Ok. Escribe en los comentarios si has sacado esto correcto. Es decir, si has podido escribirlo sin ver nada, sin ver la respuesta, obviamente, primero. ¿Ok? Y si no, trata el siguiente ejercicio. Y dime, ¿cuál de los dos has podido escribir? Ya sea este o el que viene. O ambos. ¿Cómo se dice yo uso un carro en inglés? ¿Cómo se dice esto? Escríbelo. Recuerda, dale pausa para que no veas la respuesta. Y escribe en los comentarios si sabes cuál es la respuesta sin verla. ¿Ok? Ahora veamos la respuesta. I. Y verifica tu respuesta. I use a car. ¿Ok? Vamos a ver cuántas personas sacaron esta respuesta correcta. Y por último, hagamos uno más. Yo uso un... Vamos a poner una palabra. Un color. Yo uso un color. ¿Cómo se dice eso en inglés? Vamos a darle pausa al video. Ahora sí, veamos la respuesta. I use a color. Es un poco más sencilla porque color se escribe igual que en el inglés. ¿Ok? Perfecto. Perfecto. Entonces, ya practicamos lo que es escuchar a alguien. Ya practicamos lo que es escribir. Ahora, vamos a practicar lo que es hablar. ¿Ok? Para este ejercicio, obviamente, necesitarás pausar el video. Y hagamos lo siguiente. Yo uso un libro. ¿Ok? No lo escribas. Simplemente trata de concentrarte y en tu mente buscar cómo decir esto en inglés. Sin escribirlo. Sin ver nada. Obviamente, más que esto que está aquí. De hecho, vamos a quitar esto de aquí. Vamos a ver. ¿Cómo se dice yo uso un libro en inglés? ¿Ok? Este momento es bastante importante porque lo que estás haciendo es hacer que tu mente se esfuerce en trabajar, en aprender el inglés, en acordarte cómo es que se dice esto. ¿Ok? Bueno, veamos la respuesta. I use a book. I use a book. ¿Ok? I use a book. Eso es lo que debería estar en nuestra mente. Y esto es lo que ve, obviamente, la pronunciación. I use a book. Si no te salió, repite junto conmigo. I use a book. Una vez más. I use a book. ¿Ok? Ahora hagamos el siguiente ejercicio. Lo mismo. Pero vamos a usar otro vocabulario. Yo uso un lápiz. ¿Cómo se dice eso en inglés? Recuerda, no escribas nada. Concéntrate. ¿Cómo lo dices? ¿Cómo se dice eso? Voy a borrar esto de arriba para que te esfuerces aún más. Yo uso un lápiz. ¿Cómo se dice en inglés? ¿Cómo se dice yo en inglés? I. ¿Cómo se dice uso? Use. ¿Un? ¿Y cómo se dice lápiz? Pencil. I use a pencil. ¿Ok? Bueno, pues hemos terminado esta lección. No olvides suscribirte. Darle like para que más personas puedan ver este contenido. Activa la campanita para que no te pierdas nada de contenido que estés subiendo. Voy a subir videos los miércoles y los viernes. Dos videos por semana. Y bueno, déjame en los comentarios cuál de estas palabras has memorizado. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Y si ya todo se ha olvidado Y ya no vuelves a mi lado Y el pasado solo queda en el ayer Me quedaré sola pensando Lo que pudo haber pasado Y si ya no te vuelvo a ver Todo huele a final Todo huele a final Y si te vas No sé el por qué Si mi amor te di todo sin condición Y si te vas No sé el por qué Si mi amor te di todo sin condición Todo huele a final Todo huele a final Todo huele a final Me quedaré sola pensando Lo que pudo haber pasado Y si ya no te vuelvo a final Y si ya no te vuelvo a ver Todo huele a final Todo huele a final Todo huele a final Y si te vas No sé el por qué Si mi amor te di todo sin condición Y si te vas Y si te vas Y si te vas No sé el por qué Y si te vas ¡Oh! Gracias por ver el video.